Cristo, Cristo Tu toque me llena con paz y sanidad Cristo, Cristo Al contemplarte tu fuego arde en mí Y vengo aquí Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que Tu vida y amor traen gloria a mi ser Cristo, Cristo Oh mi Cristo De la oscuridad me has llevado a la luz Te amo Cristo Oh Cristo Tu misericordia fluye como un río en mí Y vengo aquí Y vengo aquí Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que Tu vida y amor traen gloria a mi ser Y vengo aquí Y vengo aquí Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que Y ahora sé y veo que Tu vida y amor traen gloria a mi ser Y ahora sé y veo que Tu vida y amor traen gloria a mi ser Y ahora sé y veo que Tu vida y amor traen gloria a mi ser Cristo Hei y está, hei y está